¿Con qué te fuiste de romance? Con la tradición ¿Qué tal estuvo el desenlace? De tu guión ¿Te gustó sentirte la antagonista? Valió la pena un minuto de oxitocina ¿Cómo se siente perder al protagonista? Eso fue parte de tu función Sabes que te escribe la palabra de excepción De que iba a la perfección Porque eres tan poca cosa La traición no prescribe Marqueda en mi corazón Como un acto sin perdón Pero quente y sorprendió Y es que como yo dos no se encuentran en ningún lugar Y resulta que... Ahora tú estás arrepentida Que fue un error No me hagas decir grosería Ay, por favor Un error fue el haberte conocido O haber creído todo lo que habías prometido Simplemente te duele estar en el olvido Te diste cuenta Te diste cuenta tarde, mi amor Sabes que te escribe La palabra de excepción De que iba a la perfección Por querer tan poca cosa La traición no prescribe Por querer tan poca cosa Y es que como yo dos no se encuentran en ningún lugar En ningún lugar En ningún lugar